Todos juntos declaramos que eres eterno, grande, nuevo Todos juntos declaramos que eres eterno Díganle grande y bueno Nuevo, todos juntos declaramos que eres eterno Grande, nuevo Todos juntos declaramos que eres eterno Por eso me di la mejor cara porque con esto Cuando viva el un grito de jolida Hay gozo en su presencia, dale un poquito arriba acá Y el pico que cambia nuestra mente en baile Usted repite conmigo Me gozo en su presencia, me gozo en su presencia Dígame Hay gozo en su presencia, me gozo Me gozo en su presencia Los dos Hay gozo en su presencia Me gozo en su presencia Me gozo en su presencia Me gozo en su presencia Ahora con el mundo La que sigue es un llegado a correr